bueno felipe mira te voy a mostrar lo que quiero que trabajemos básicamente lo más importante que vamos a trabajar en swing va a tener en primera etapa controlar los ángulos de la múnica bien que no va a ser fácil no va a ser fuerte si en el corto plazo nos va a llevar un tiempo bien porque como yo te expliqué vos generabas toda esa especie de lag a través de las múnicas que hacía que perdiera el control de la cara del palo es lo que hace que te vuelvas muy stiff y bueno y ahí cuando cuando estás fuera de timing por decirlo cuando cuando sentís que perdés control de la pelota es básicamente por cómo el swing se mueve tan el ángulo de ataques tan descendente se mueve hacia abajo y el swing se mueve hacia la izquierda producido por eso bien entonces lo primero que vamos a hacer es como estaba haciendo hoy que hiciste muy bien trabajar con la pelota para sentir en todo momento que a través de un cambio yo lo llamo la estructura de brazos vos podés controlar sacar el palo mejor fíjate como los ángulos de múnica cambiaron y básicamente los mantiene fíjate esa múnica delantera mantiene lo que llamamos flexión a lo largo de todo el swing bien la cara del palo está levemente abierta y el brazo delantero sale muy rápido producto del pivoteo y también producto de ciertas cosas que creas a la ida la cara del palo ahí está muy abierta y eso lo que hace que el swing se vuelva muy descendente y hacia abajo la pelota te ayuda a ser un poco shallow más shallow en los ejercicios pero tenemos que de todas formas controlar y lograr cambiar los ángulos de múnica y lo primero que vamos a hacer a través de la pelota es empezar a sentir que que conservas la profundidad de tus brazos a lo largo del downswing a qué me refiero cuando hablo con profundidad quiero lo que hablo es es la relación que tiene tu brazo delantero el brazo izquierdo con la línea de tiro si te fijas ahí el brazo delantero tuyo está paralelo en el día de tiro lo cual me dice que no tiene absolutamente nada de profundidad con lo cual el swing ya se está moviendo hacia la izquierda desde ahí el swing se va si vos rotas el swing se va a mover a la izquierda a no ser que tiltees para atrás que eso es una compensación que no nos sirve bien si cuerpo empieza de tiltear hacia atrás que es una manera para vos de generar una buena relación entre las manos y la cabeza del palo va a hacer que de todas formas pierdas el control de la cara del palo entonces lo que tenemos que hacer básicamente es trabajar mucho en cómo trabajan tus brazos en el back swing vas a trabajar con el brazo derecho flexionado fíjate ahí el brazo derecho está estirado vas a sentir que controlas la cabeza del palo pero ese brazo derecho juega flexionado como lo ves acá fíjate ese brazo derecho está flexionado y el control de la cara del palo es perfecto cuando hablo del control de la cara del palo en la primera parte quiero ver sacar el palo muy similar al ángulo de tu columna lo cual está está bien ahí pero cuando el brazo los flexiones se va a querer abrir con lo cual vamos a tener que hacer un trabajo aún mayor en las muñecas desde ahí el palo va a ir generando pero los brazos van a ir generando profundidad a lo largo del back swing de manera gradual en tu swing generas mucha profundidad al aire después los brazos salen muy rápido como ves acá entonces de a poco lo que vamos a hacer en la primera parte es trabajar sobre la estructura de brazos sobre controlar los ángulos muñeca y empezar a sentir que los brazos en la transición caen atrás tuyo si vos te fijas acá los brazos de este jugador están más adentro en la primera parte del down swing permitiéndole el rotar bien y que el swing no necesariamente se está moviendo hacia la izquierda entonces yo te voy a dar unos ejercicios para vos para entender bien cómo tiene que trabajar los brazos las muñecas y a la vuelta ese brazo delantero que no está tan afuera fíjate te voy a mostrar otro jugador para que lo puedas ver más claro si lo vemos a standard fíjate como standard el brazo derecho está flexionado viene va generando profundidad de manera gradual de a poco vos cuando llegas a esta parte del swing fíjate todo lo profundo que están tus brazos cuánto atrás del cuerpo están tus brazos con relación de él los estudios están casi atrás de él el cuerpo y los de él están en frente del pecho y de a poco siguen generando profundidad y después ese brazo delantero en la transición cae atrás de él bien fíjate que no salen como el tuyo bien permitiendo que él pueda rotar todo lo que quiera y sin la necesidad de tiltearse atrás la relación entre las manos y la cabeza del palo es perfecta con una cara del palo que está bien alineada en tu caso fíjate todo lo que sale entonces eso hace que la cabeza del palo esté quiera viajar o todo quiera ir afuera de tus manos moviendo el swing hacia la izquierda entonces como bueno como te explica el primer plazo va a tener que ver con crear un buen back swing vamos a trabajar permanentemente con la pelota bien los brazos van a ir de esa forma con los codos sintiendo que presionan la bola van a generar menos profundidad la ida pero vamos a lograr que a la vuelta no salgan tan rápido bien para que el swing no se mueva tan hacia la izquierda vamos a empezar con eso con algunos ejercicios de lo que llamamos handpath de paz de las manos y de poco vamos a ver como el pivoteo empieza a cambiar y si no vamos a hacer algunos algunos cambios que permitan que te faciliten que los brazos no salgan tan rápido espero que se entienda básicamente donde queremos empezar con el trabajo te voy a hacer unos vídeos en estos días y la forma de trabajarlo va a ser en swings muy lentos en cámara lenta pegando tiros muy despacio con el 9 con el 8 bien sintiendo más importante que sacar el palo juega más cerrada y el brazo izquierdo está en el down swing atrás como si lo sintieras detrás de tu cuerpo te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto